Está esta filtración que proviene del techo. No se preocupe, cuente con nosotros. Llegó el seguro. Honestamente, no creo que podamos hacer nada por usted. Ustedes otra vez. Mi trabajo es representar al cliente. Es tiempo de que le des a tu cliente la ayuda que se merece. Señora Janet, aquí está tu cheque. ¿Ya? Sí, y recuerda que Let Us Claim le da knock-out a su reclamo. ¡Gracias!